Gracias por continuar con nosotros. Ve usted, Romeo Santos ha sido demandado por la antigua niñera de su hijito, que asegura el cantante y su esposa la hicieron trabajar sin descanso y no le pagaron tiempo extra. En la demanda presentada en una corte de Nueva York, la ex niñera alega que trabajó para el cantante de marzo del año pasado a marzo de este año por aproximadamente 20 horas al día y por ello solo recibía 350 dólares. Ella afirma que no podía dormir más de 5 horas seguidas y tampoco tenía tiempo para comer y que pasaba. A pesar de todos estos sacrificios que ella hacía, la despidieron porque la pareja de Romeo no se llevaba bien con ella. La ex niñera exige que le paguen salarios atrasados, más daños y perjuicios. Fuentes cercanas a Romeo nos dijeron que el equipo lamenta estas acusaciones y que asegura que estas declaraciones son totalmente falsas. Cristian Nodal confirmó que efectivamente su lujoso auto estuvo involucrado en un accidente justo en la entrada de la exclusiva comunidad donde vive, allá en Guadalajara. Muchos fanáticos, por supuesto, que se preocuparon por su salud pensando que el cantante había chocado. Magalia Llana nos tiene las reacciones de Nodal y todo lo que se sabe respecto a este incidente, Maga. Potencia, poder económico y estatus es lo que refleja este vehículo valuado en más de 300 mil dólares, Jessy, y del cual en México circulan muy pocos. Un superdeportivo Ferrari rojo presumió Cristian Nodal hace tres días en su cuenta de Instagram. El modelo es considerado uno de los más potentes y con la más alta tecnología. Mi gente, muchas gracias por preocuparse por mí. Bendito Dios, está todo bien. En la mañana uno de mis seguridades tuvo un choque en el cual yo no estuve presente. Y él ya está bien, gracias a Dios. Las fotos del Ferrari estampado en la malla ciclónica en la entrada del fraccionamiento donde vive el artista de 21 años, circularon rápidamente. El periodista Eder Saldaña fue de los primeros en llegar al lugar. El vehículo inclusive estaba resguardado. En el lugar habían colocado varios automóviles, de alguna manera tapándolos, para que no se observara dónde estaba involucrado este vehículo. El primer reporte de las autoridades explica lo siguiente. Se trata de un vehículo compacto, el cual golpea la malla de un restaurante que está sobre el punto. Afortunadamente, sin lesionados, no tiene más que las pérdidas materiales. El incidente no llegó al ámbito legal. Sí es muy raro que, pues bueno, una escolta haya venido circulando en ese automóvil de alta gama, ¿no? Pero bueno, en el lugar de los hechos, como no había personas lesionadas y la aseguradora se hizo cargo de los daños, pues ya no hubo una investigación en sí. El Ferrari de Nodal fue cubierto con una funda, por lo que fue imposible ver los daños del automóvil, que según este experto, el modelo está inspirado en la Fórmula 1 y se caracteriza por su alta velocidad. Este es uno de los problemas de este automóvil, sobre todo para los mexicanos, es que es tracción trasera. Generalmente, nosotros estamos acostumbrados a un vehículo con tracción delantera y es mucho más fácil poderlo controlar. Por la forma como estaba el accidente, no hubo mancha de frenado. El automóvil perdió el control al tomar una pequeña curva que hay en el lugar. Jesse, el especialista, explicó que se requiere pericia para manejar este tipo de vehículos en la ciudad de Guadalajara, donde hay un registro de 17 de este tipo.